Este domingo a la medianoche Al que no le gustó nada es a Carlos Tevez La llegada de Tevez fue la de un tipo que estaba empacado La cara es que le dijeron Antes de salir en el hotel le dijeron que no jugaba Son peores estas actitudes Que diga algo El mejor River de la historia Sin el 9 titular, sin el 8 titular Y sin el 10 titular empató River salió a ganar, a llevárselo pues Si pero pará, pero no se lo llevó pues No, no A mi relatando me daba la sensación que en cualquier momento Venía un gol de River Que en ningún momento iba a haber un gol de Boca Pasión por el fútbol Este domingo a la medianoche Por Canal 10